...de trabajo y en su horario de trabajo sin acuerdo de las dos partes. Eso dice la ley. ¿Y por qué usted no está de acuerdo en trasladarse? ¿Cómo? Porque no es parte de un plano. No es por lo que dijo el Secretario de Salud y el Secretario de Gobierno, que no queremos atender a los pobres de San Miguel. En primer lugar, en el hospital, si eso fuera cierto, supuestamente el hospital estaría lleno de ricos de San Miguel, de los vecinos del Intendente y de los vecinos del Secretario de Gobierno. Pero en el hospital de San Miguel se atienden los pobres de San Miguel. En segundo lugar, yo no tengo ningún reparo en ir a una salita. Trabajé durante seis años en la sala de Santa Brígida, en la Presidente Perón, con el Seguro Público de Salud, y salí de la sala del Presidente Perón, no por mi voluntad, sino por decisión del gobierno que decidió sacarme del plan y decidió sacarme de la salita. Ahora, lo que yo digo es... No tenemos ningún obstáculo. Muchos de los médicos... Infermedades. Ninguno de los médicos del hospital... Muchos de los médicos del hospital trabajan en las salitas. Muchos. Muchos de los médicos del hospital trabajan en las salitas. Los turnos que se dan para atenderse, digamos, si yo quiero atenderme en el hospital Arcade por un turno en un consultorio externo, ¿de qué forma se entregan los turnos? Depende. Nosotros, los de clínica médica que hacemos consultorio externo, el turno se da en el día. Y se atiende en el día. O sea, yo voy a la mañana... Así es. Y me dicen, venga a las 14, 15 o a las... Así es. Así es. O en clínica médica. De 7 a 8 se dan los turnos. O sea, a las 8 empezamos a atender los clínicos. Con los turnos que han llegado en ese día. En las especialidades es diferente el sistema. En ginecología y obstetricia es igual. Pero para las especialidades hay un solo día para dar los turnos de todo el mes. Que es el primer día hábil de cada mes. Y hay especialidades que por la falta de personal dan turnos para dentro de 2 o 3 meses. El año pasado el servicio de neurología y este año el servicio de salud mental, que ahora ya prácticamente no existe porque no hay psiquiatra en el hospital, el servicio de neurología tuvo que suspender la dada de turnos porque se estaba prologando a 6 meses de demora. Hace 10 años había 9 neurólogos en el hospital. Hoy hay 2 en el hospital. Ese es el tremendo deterioro del hospital. Hoy tenemos en esta gestión, se han cerrado el servicio de neumonología. El último neumonólogo que quedaba lo jubilaron el 1 de mayo y no hay nombramiento hasta el día de hoy de ninguno. El servicio de otorrino-laringología, o oídos, nariz y garganta, lo jubilaron y no hay otorrino. Hay letreros puestos en los consultorios diciendo eso. El servicio de cardiología, hay un solo cardiólogo que es el que hace ecocardiogramas para el paciente ambulatorio. Y ahora lo está haciendo, porque no hay otro que lo haga en el hospital, ahora está haciendo los informes prequirúrgicos de los electrocardiogramas para los pacientes hospitalarios. Es el único que queda. El servicio de cirugía vascular, que no era del hospital, era un equipo volante que iba al hospital a hacer la cirugía vascular y operaba, dejó de hacerlo por falta de pago del municipio a la provincia. Podríamos seguir con esta lista, porque hay otros servicios, ya no de profesionales ni de consultorios externos, que también han cerrado en la práctica, como esterilización, ropería, cocina. Y todo esto ha ido a mal vidas, estos tres servicios, han ido a mal vidas. La comida y la prescripción. Y la ropería. Ahora, le hago una consulta. Entonces, el hospital está cerrando. Hay una situación que siempre se plantea por lo bajo, y yo se lo voy a preguntar a usted, y usted si quiere me dice si es verdad o es mentira o no me lo puede contestar. ¿Es cierto que hay médicos que fichan y después se van a su consultorio privado? Eso es cierto. Eso es cierto. Y es una eterna discusión con todos los intendentes y secretarios de salud. Actúen. Que hagan lo que corresponde. Si saben quiénes son, si tienen las pruebas, se abre un sumario. Y el sumario terminará fallando si es correcto o no. Y se adoptará la sanción respectiva. Lo hemos dicho sistemáticamente. Nosotros somos enemigos de que haya ñoquis en el hospital. ¿Los hay? ¿Hay algunos? Sí. Los hay. Somos enemigos, pero eso es responsabilidad del Ejecutivo Municipal que sigan insistiendo. No nuestra. Es de ellos. Y se lo hemos dicho. Actúen. Tomen las medidas. Nosotros creemos que son funcionales a los planes que están ejecutando. Por eso no se van. Y por eso no toman las medidas. ¿Por qué esa discusión histórica que se ha escuchado también sobre la... Si plantearon, no, porque si San Miguel avanza hacia un sistema como el de Malvinas sería algo terrible. La verdad es que yo escucho que Malvinas atiende a todo el mundo. Por una sencilla razón. De acuerdo a los vecinos de San Miguel, me gustaría poder atenderme en el Hospital de Arcado. ¿Cómo se atiende la gente en el Hospital de Malvinas? Por una sencillísima razón. El principal indicador de la calidad, eficiencia de un sistema de salud es la mortalidad infantil. Malvinas Argentinas en el año 2007, último dato oficial que hay, tiene la mortalidad infantil más alta de la provincia de Buenos Aires. Equiparable a la del noroeste argentino. Ese es el resultado práctico del sistema de Malvinas Argentinas. Es un sistema... Pero la mortalidad infantil no va a medir también la cantidad de gente que se atiende. Porque si usted atiende, qué sé yo, 15, 20 partos por mes, y seguramente la mortalidad infantil va a ser mucho menor. No. Depende de la calidad del servicio. Es una cifra proporcional. No depende de la cantidad de pacientes que se atiende. Por eso es universal esa medición. Es tan válida acá como en Estados Unidos, como en Rusia, como en el África, como en cualquier otro lugar del mundo. Y hay una cuestión más que hace que sea un dato fidedigno, que no puede ser fácilmente falsificado, que es que la mortalidad infantil no es solamente los que mueren en el municipio o en los centros de atención del municipio, sino la gente del municipio que muere en cualquier lugar del sistema de salud del país. En particular, en este caso, de la región respectiva, que sería la provincia de Buenos Aires. Y por eso ustedes rechazan el sistema de salud de Malvinas. No solo por eso, porque es un sistema privatista y excluyente. Es un sistema que está dedicado para el que puede pagar o tener obra social. Y creemos que eso es lo que se intenta aplicar en San Miguel. ¿Por qué está mal que una persona que tiene obra social y va al hospital público pueda presentar su obra social? ¿Cuál sería el problema de eso? Ya tenemos un ejemplo. Eso no es ningún problema. Nosotros atendemos desde que yo estoy en el hospital. Nunca le hemos negado atención a ningún paciente de obra social. Pero lo tratamos en igualdad de condiciones que aquel que no la tiene. Eso no pasa el mal. Pero con toda la situación que usted me dice, en algunos casos ni siquiera se puede atender una persona que tiene que ir al hospital. Por esta situación, sí. Yo entregué al hospital hace 20 años. Pero es una discusión de nunca acabar esto. No, no es de nunca acabar. ¿Y por qué? Estamos discutiendo esto hace 15, 20 años. Mire, el sistema de salud que se quiere aplicar en Malvinas, o que se está aplicando en Malvinas, y que avanza en el resto del país, es el norteamericano. Y en Norteamérica hay 40 millones de personas sin ninguna asistencia social que indica el fracaso de ese sistema. ¿Por qué lo queremos aplicar acá si ella está fracasando? Pero en Norteamérica tampoco funciona. En Norteamérica funciona si se aplican las políticas adecuadas y se dan los recursos adecuados. Cuando yo entré al hospital hace 20 años, ese sistema funcionaba perfectamente. Pero hace 20 años. ¿Y qué pasó con hace 20 años? Pero hace 20 años la Argentina era otra también. Sí, señor. Pasó un montón de cosas en el camino. Sí, señor. Entre ellas el deterioro y la crisis de la salud. Pero vayamos a lo concreto. Si yo tengo un problema serio hoy, vivo en San Miguel, me tengo que ir a Malvinas. Entonces la discusión sobre si eso es Estados Unidos... Gracias. Gracias.